Hoy, Turbo y yo vamos a tener que sobrevivir en un solo chump Cando minerales, batiéndonos en duelo contra monstruos Y finalmente terminando contra la dragona en este Minecraft tan extraño ¿Conseguiremos hacerlo antes de morir? Deja tu like y suscríbete y encuentra la palabra oculta en este vídeo Déjamela en los comentarios, ¡vamos allá! ¿Has soñado siempre en ser youtuber y crear tu propio contenido? Aquí te traigo la mejor aplicación, Wondershare Demo Creator Donde te va a dejar grabar tus partidas y aparte editarlas, ¿eh? Es muy, muy fácil ¿Quieres saber cómo se hace? Pues en su botón de Game Recorder le das y te va a salir automáticamente el menú Este menú, fijaros, hola, puedes darle incluso a que la cámara se te ponga en modo croma Es increíble, mírate como tengo el modo croma activado Aparte de todo eso, aquí podrás configurar el modo de juego que quieres El sistema de audio, los micrófonos, la webcam Y si le das al rec, fijaros, 3, 2, 1 y... ¡Grabando! ¿Qué pasa? Soy Riiius Play en un nuevo gameplay, chicos Y aquí estamos Y todo esto después podremos editarlo totalmente dentro de la misma aplicación ¿Qué quieres saber cómo es? Pues venga, vamos para allá Una vez dentro de la aplicación se te va a poner automáticamente tu webcam por un lado El juego por otro y el sonido por otro Es una real pasada Tienes un montón de transiciones que podrás colocar Stickers increíbles como estos Fíjate, feliz navidad, ho, 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 amigos míos Fijaros qué guay, qué animador están los stickers Una real pasada Y los puedes colocar donde más te guste Lo puedes hacer más chiquitito o más grande o más pequeño Lo que tú quieras Lo que tú quieras Todamente dentro de la misma aplicación Aparte de todo esto, Demo Creator tiene un Presentation Maker Que es mil veces mejor que el PowerPoint de toda la vida Dicho esto, puedes utilizar aquí la cámara mientras vas explicando las cositas que van surgiendo O incluso te puedes poner un avatar totalmente animado para tu gusto Por ejemplo, vamos a elegir este de aquí A ver, hola, ¿qué tal? Soy Rius ¿Veis? Muevo la mano y la boca Aaaaaa Cierra los ojos y los abro Lo cierro y los abro Ya sabes, si quieres hacer todo esto y mucho más Te dejo el link en la descripción para que te descargues totalmente gratuito Wondershare Demo Creator Es una pasada y lo recomiendo un montón para editar tus vídeos Incluso para hacer presentaciones como estas Y ahora sigamos con el vídeo ¡Madre mía, Turbo! ¡Ya estamos en este chunk de Minecraft! ¡Dios mío, qué miedo! Pero, ¿cómo nos vamos a pasar Minecraft aquí? ¡Es imposible! Escúchame, escúchame Confía en mí Fíjate lo que tenemos Tenemos un árbol Tenemos agua para hacer para abajo Y no morirnos Tenemos de todo Podemos pasarnos Minecraft aquí ¿Confías en mí o no confías en mí? Eh, bueno, no confío mucho Pero si tú lo dices Me tendré que fiar No me queda otra A toda la gente que llega nueva Ya sabéis, Turbo Turbo es la primera vez que graba conmigo Así que dejad un pedazo de like Si queréis más vídeos con él Vamos a poner un reto de 50.000 likes Para que Turbo vuelva Así que, dicho todo esto Turbo, yo voy a coger maderita Maderito, que es lo primero que se hace en Minecraft Ya lo sabes Vale, perfecto, perfecto Eh, tú... Te ayudo por aquí Sí, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Eh, yo creo que... Mira, esta zona es bastante buena Ya está aplanada Nos podremos construir una mansión Una mansión, Turbo ¿Cómo vamos a hacer una mansión? Es que estás tonto No, tenemos que pasarnos Minecraft No hacer mansiones Pero mira, se lo tenemos todo a huevo Tenemos aquí el agua Para hacer la piscina Podemos construir aquí la casa Vamos a agarrar primero Toda la madera del árbol Y luego ya... Ya veremos si hacemos la casa o no ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale, vale Lo veo bien, lo veo bien Vale, voy a poner por aquí Una mesa de crafteo Y voy a hacerte un... Bueno, voy a hacerme una hacha para mí Para ti no te voy a hacer nada ¿Qué? Madre mía ¿Serás tacaño? Claro, es que... A ver, me subo para arriba Y voy a empezar a hacer yo aquí la picadura ¡Tres, dos, uno! ¡A picar! ¡Madre mía! ¡Pica rapidísimo! Así pico muchísimo más rápido la madera Y no terminamos tan tarde de picar Bueno, ves pensando Qué tipo de casa quieres hacer, ¿vale? Te voy a dejar que hagas una casa Venga Vale, sí, perfecto, perfecto Voy haciendo los planos Yo de pequeño era arquitecto ¿Que tú eres arquitecto? Eh, sí, tú el título Bueno, pues ves haciendo los planos A ver qué casa me construye Vale, vale Estoy pensando, estoy pensando Vale, Turbo Hemos terminado de picar todo el árbol Menudo árbol más grande Y se está haciendo de noche Así que yo creo que la idea de hacer una casa Era lo mejor Sí, sí, sí Faltaría más Y encima, mira esto He hecho un super cultivo ¿Qué? Con semillitas ¡Me encanta! Me encanta Muchas gracias, Turbo Vale, mira Te voy a dar madera Para que empieces a hacerte también aquí la casa Toma madera Perfecto, perfecto Te doy aquí 12 y 32 más Muy bien, muy bien Venga, a ver los planos esos que tenías tú ahí tan pendientes Venga, haz la casita, vamos Eh, vale Yo creo que la podríamos hacer aquí mismo Venga, vamos Empezamos así Vale Calculo un poco Aquí va a estar la puerta Madre mía, madre mía Madre mía Vale, yo te ayudo Ya, ya, ya Ya sé por dónde va Ya sé por dónde va Ya sé por dónde va Perfecto, perfecto, perfecto Una mansión, dice Y está haciendo la casa más fácil de Minecraft Vaya arquitecto Hombre Es que solo tenemos un chung Tampoco podemos hacer nada súper grande Eso es verdad Eso es verdad Te doy ahí la razón Toda la razón ¡Ay! Me he quedado sin madera ¿Cómo voy a quedar sin madera ya? Mira, mira, mira Tengo ocho troncos Aquí los tienes Ah, vale Que tienes ocho troncos completos Madre mía Eres el perro ¡Hombre! Vale, pues venga Vamos rápido, rápido, rápido Que nos quedamos sin tiempo Que se hace de noche Vale, vale, vale La casa estaría terminada Yo creo que el suelo lo cambiamos O lo dejamos así Eh, lo cambiamos con tres Lo cambiamos No nos vamos a dejar un suelo tan feo Perfecto ¡Hala, listo! ¡Eh! ¡Suenan zombies! ¡Suenan zombies! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Dale, dale! ¡Yo solo tengo una zada! Vale, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo Esto por hacerme Esto por hacerme los cultivos ¡Toma! Vale, perfecto, perfecto ¡Ahí está! Perfecto, turbo ¡Madre mía! ¡Epicísimo! Y nos tenemos que buscar más minerales Para poder llegar a Lendi Y ganar a la dragona Así que venga Yo me voy para abajo Y el que se crea que estoy aquí Fuera tranquilamente Vale Pico para abajo Para abajo ¡Dios mío! La casa está quedando súper chula ¡Uy! Escucho un montón de zombies ¿Qué será esto? ¡Por Dios! ¿Por dónde los escucho? Escuchan por aquí, eh Escuchan por aquí A ver Estamos Picamos por aquí Picamos por acá Y Aquí parece que Están aquí Están aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Turbo! ¡Turbo, ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Has ido abajo ya! ¡Estoy aquí! ¡Cógete un hacha, un arma, un algo! ¡Bájate, Turbo, por favor! ¡Corre! ¡Corre, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Eso te pasa por ir sin avisarme! ¡Mira! ¡Está lleno de zombies! ¡Está lleno de zombies! ¡Pero cuantos hay! ¡Hay un montón! ¡Vale! ¡Estamos los dos! ¡Estamos los dos! ¡Estamos los dos! ¡Estamos los dos! ¡Vamos a hacer un agujero por este lado! ¡Si salimos, por favor! ¡No te van a ocurrir! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me está dando un puro de claustrofobia esto! ¡Vale! ¡Yo lo abro rápido! ¡Yo lo abro rápido! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No! ¡Tapa esto! ¡Tapa esto! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¡Mátalo por ahí! ¡Mátalo por ahí! ¡Mátalo por ahí! ¡No voy a comer la manzana! ¡No voy a comer la manzana! ¡Morido! ¡Cuantos hay! ¡Hay un montón! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Han hecho una fiesta y no nos han invitado! ¡Otra! ¡Pues casi, casi! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy a punto de comentarlos a todos! ¡Queda uno! ¡Queda solo uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Creo que ya está! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hay hierro aquí! ¡Cuántas cosas! ¡Hay hierro! ¡Hay un montón de hierro! ¡Vale! Mira tú, yo no tengo nada Eh, vale, pues miro yo ¿Cuánto de piedra? ¿Seis, no? ¡No, seis, no! ¡Sí, exacto! ¡Seis para los picos! Y luego otros, otros ocho No, otros ocho para el horno ¡Sí, así es! ¡Venga! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Haz la mesa de castillo! ¡Yo te doy apoyo moral! ¿Tiene madera? ¡Dale madera! ¡Dale madera! ¡Y voy haciendo todo lo necesario! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Madera! ¡Ah! ¡Lo has cogido tú! ¡Me la vuelto a coger yo! ¡Tómala, tío! ¡Aléjate, aléjate! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! Pongo la mesa de trabajo Y también hago palos Importante Eso ¡Venga, tíramelo palos! ¡Tíramelo palos! ¡Ya lo tengo! ¡Toma! ¡Seis palos! ¡Estamos! ¡Una! ¡Una! ¡Ahí! ¡Pim pam, pim pam! ¡Y! ¡Dos picos! ¡Toma un pico! ¡Cállate un pico! ¡Oh, oh! ¡Vámonos pillan el hierro! ¡Vámonos pillan el hierro! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay bastante! Sí, sí, hay bastante hierro Hay bastante hierro ¡Dios mío! Agarramos Y aquí hay un montón de carbón también Oye, ¿podríamos aprovechar Ahora que estamos aquí en la cueva Para ver si hay más cueva ¡Eh! ¡Más hierro! Para ver si hay más cuevas Por el mundo Sí, eso es En verdad Si le damos F5 Podemos ver ¡Eh! Claro, por F5 F5, B ¡Eh! ¡Mira, hay una cueva ahí! ¡Hay otra cueva! Vale, vale, vale Hacemos un pa' abajo ahora Hacemos un pa' abajo Muy bien, muy bien, muy bien Y pillamos Y pillamos todo el hierro Perfecto Yo también tengo la piedra Para hacer el horno ¿Lo has hecho tú ya? Sí, le he hecho el horno He hecho el horno ¡Oh! Tengo una idea, Turbo ¿Qué te parece Si tú subes para arriba Y terminas los cultivos? Toma, te doy bloques Para que subas Y traes comida Es una idea Traes panes Traes panes Traes panes Perfecto, perfecto Perfecto Sí, sí Si aparte de arquitecto También era granjero De pequeño No te preocupes Eras agricultor Madre mía Sí, sí, sí Eres el turbo De este grupo, tío Eres un máquina Vale, a ver Vale, aquí hay más Aquí hay más ¡Un cofre! Voy a ver qué hay dentro ¡Wow! ¡Toma! ¿Qué? Sí, full hierro Full hierro Hay un full hierro Una espada de hierro Y un pico de hierro ¿Qué? Sí La suerte que hemos tenido La suerte que hemos tenido Haz comida y bájate Corre, haz comida y bájate Voy, voy, voy Estoy en ello Bájate, Turbo Bájate, que me quedo sin vida A ver, estoy bajando Han sido los cultivos Más productivos Que he hecho en mi vida Eres un máquina Vale, yo voy Yo voy Voy quemando esto Bueno, en verdad En verdad No nos hace falta quemar nada Porque si tenemos Tenemos full hierro ¡Oh, Dios! ¿Ha sido tú el que te has caído? Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien Me duele un poco la pierna derecha Pero bien Dame pan, por favor Dame pan Tengo un botón Ahí tienes ¡Madre mía! Es que va chetadísimo Ahora yo también voy a coger la armadura Agárrate, turma ¡Gállate, turma! Madre mía, madre mía Con esto vamos Ya somos imparables Vale, Turbo Hemos utilizado antes La técnica del F5 Aquí en el borde Vamos a ver si tomamos algo más ¿Ser? ¡Sí! ¡Ahí hay otra cueva! ¡Hay otra cueva más para abajo! Escúchame una cosa ¿Confías sin lanzarte y caer dentro? ¡Oh, bueno! Podemos intentarlo, ¿no? ¿Lo intentamos? Venga Tres, dos, uno Y... ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero metiendo un poco antes! ¡Oh! ¡Hay diamantes! ¡Hay diamantes! ¡Sí, sí! ¡Mira eso! Vale, vale, a ver Cuidado, cuidado Porque también hay un montón de zombies ¡Ostras! Hay zombies Vale, para abajo Con cuidado, con cuidado Con cuidado Agarra los diamantes Agarra los diamantes ¡Eh! ¡Que me estás tirando zombies! ¡Me estás tirando zombies! ¡Ah! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡No! ¡No se me tiran más agua! ¡Uy, chaval! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Que hay un Tommy por ahí Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado Estoy subiendo, Turbo Perfecto, perfecto ¿Estás bien? Estoy bien, casi muerto Pero estoy subiendo, estoy subiendo Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado Vale, ya acabo con los mobs que hay aquí Quedamos en esqueleto ¡Ah! ¡Qué mentira! Cuidado, cuidado Perfecto Estoy subiendo todavía Es que esto va un poquito lento Sí, sí, ya lo veo ¡Oh! Una araña La mato Mátala, mátala Ya estoy aquí, ya estoy aquí Vamos, Turbo Pilla todo, pilla todo Hay un montón Hay un montón de diamante Vale, vale, vale Yo creo que nos podremos pasar el Minecraft con esto Aquí hay más Sí, sí, sí Tienes la mesa de crafteo, ¿verdad? Sí, tengo la mesa de crafteo ¡Olé! Vale, vale Yo creo que con esto estaba más que suficiente Y... Perfecto A ver, yo tengo ocho diamantes Pon la mesa de crafteo Yo otros ocho también Vale, pues me voy a hacer una espadita Muy bien Yo igual Me voy a hacer un hacha Que se me da mejor El hacha mejor, vale Y a ver, ¿me puedo hacer unos pantalones? No, no me puedo hacer unos pantalones No, me puedo hacer un casco Tampoco un casco ¿Un casco sí? Un casco sí Pues un casco A tomar por salvo Ahí estamos Y el casco pues listo También nos podríamos hacer un escudo ¿O cuánta madera tienes? Eh... No tengo madera, Turbo ¡Ah! ¡Qué lástima! Pues no te preocupes, Rius Porque yo siempre voy preparado Tengo madera suficiente Para hacernos un escudo cada uno Vale, vale, vale Toma Pues eh... Yo voy a hacer aquí con el resto Un horno para poder quemar el hierro O tú tienes hierro quemado Eh... No, quemado no tengo Por lo que vamos, lo que vamos Aquí pongo... Uh... Vale Aquí pongo esto Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Perfecto, perfecto Muy bien Y aquí nos armamos de valor Y esperamos a que todo el horno Nos tuviera cocinado Y después de eso Nos fuimos directamente A buscar el portal de Lent Perfecto Ya hay hierro suficiente Eh... ¿Y hierro? ¿Y hierro? ¿Por aquí? Ahí estamos Vale, dos escudos Vale, dame uno, dame uno, dame uno Uno para ti y otro para mí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uh... Vale Vale, pues vamos a hacer la técnica de antes Miramos a ver si hay algo más para abajo A ver... Uh... Yo... Yo solo veo un agujero por ahí, eh Pero nada más Hay un bloque nada más Y a ver por este lado Por este lado A ver... Uh... Aquí por este lado no hay nada Por este lado no hay nada Oh, madre mía, eh ¿Cómo por el lado del agua? Por el lado del agua a lo mejor, eh Es verdad ¡Ah! Cuidado, Rius Te caes Vale, me caigo a la nada Me caigo a la nada Vamos, turbo Volvemos a subir y seguimos mirando Uh, corre, corre, corre Poder mía, casi me ahogo Aquí hay un agujero Eh... 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 El portal de Lent Que me ahogo Está el portal de Lent Mira Y hay más diamante Y hay más diamante Madre mía Hay más diamante Vale, aquí hay más diamante Muy bien, muy bien Vale Y aquí hay más Aquí hay más diamante Vale, vale, vale Creo que podemos hacer aquí Perfecto, perfecto ¿Cuánto tengo? Tengo ocho ¿Puedo hacerme una pechera? Comen una mesa de crafteo, porfa Voy Eh... Hago esto por aquí La crafteo Y ahí tienes Mesa de crafteo Y aquí hacemos Eh... La pecherita Sí, señor Vale, la pecherita de diamante Lo siento Madre mía Lo tengo para ti Lo siento mucho No pasa nada Yo me echo unas botas Vale A lo máximo que pueda aspirar Están listos Nos vamos, eh Tres, dos, uno Va abajo ¡Vamos! Dios mío, qué miedo ¡Wow, chaval! Ya estamos aquí Vale, vale, vamos ¡Turbo! Vamos, Turbo Tenemos que subir Tenemos que subir Para encontrar al dragón A ver dónde está Corre, corre, corre Yo lo he visto por ahí volando, eh ¿Lo he visto volando? Vale, 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 vale Sí, sí Vamos por aquí Vale, muy importante No mires a los Enderman No los mire Es verdad, es verdad No podemos mirarlos, eh No los podemos mirar Hay un montón Hay un montón de Enderman Pero un montón, un montón Vale Tienes muchísimos bloques, ¿verdad? Tienes madera, ¿no? Para poder subir hacia arriba Sí, sí, sí Obviamente ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Adiós mío! Vale, coño Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Voy a comer, voy a comer Voy a comer Vale, vale, vale Se me han enfadado los Endermans Pero te han mirado a ti, ¿no? ¿No? Vale, Turbo Dame un poquito más de pan Y bloques Dame bloques, por favor Dame bloques Voy, toma, toma, toma Tengo por aquí de tierra Algunos de roca Mira, te puedo dar medio stack Ahí estamos, ahí estamos Y por aquí madera también ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado Dame comida Dame comida, por favor Está agresivo, eh Toma, toma, toma Pam, 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 pam Pam, 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 pam Vale, vale Pues como y empezamos a subir ya Para romperle los corazones Hasta el Enderman Dime Vale, perfecto Oye, ¿no tendrías tú un arco Un algo, no? Sí, yo tengo un arco Es que antes se me atone ¡Eh! Espera Me pego un Enderman ¡No! ¡Que no te pegue! ¡Que no te pegue! ¡Turbo! ¡Cuidado, Turbo! ¡No se me atando! ¡Uh! ¡Ha venido! ¡Me he matado! Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, tiramos por aquí A ver Voy a comer un poquito Voy a comer un poquito Pongo por aquí unos bloques Para que no me mate esto Muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¡Cuidado! Vale, ya estoy He roto el primero ¡He roto el primero, Turbo! ¡No! ¡Me tiras! ¡Cuidado! ¡No! Vale, queda el último ¡Queda el último, Turbo! Voy a subir para arriba Te lo abro y le disparas tú ¡Vamos! 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 ¡Confía en ti, Rius! ¡Confía en mi, Turbo! ¡Confía en mi! ¡Yo puedo llegar! ¡Ahí estamos! ¡Lo estoy abriendo! ¡Lo estoy abriendo! ¡Lo estoy abriendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Pues ello! Cuando te diga le abres Cuando te diga lo redilatil ¡Le disparas! Cuando te diga ¡Tú dime! ¡A ver! Vale, no tengo ángulo aún Vale ¿Tienes ángulo ya? ¡Eh, a ver! ¡Sí, tengo ángulo! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya podemos disparar al dragón y matarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No el dragón! ¡Dale! ¡Dale, a ver si baja! ¡Vamos, dragoncito! ¡Baja! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Corre, corre, corre! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Dale! ¡No, me ha matado a volar! ¡Dale, dale, de Turbo! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡No! ¡Oh, vale! ¡Me ha mandado a volar! ¡Me ha mandado a volar un poquito! ¡Recupera el video! ¡Recupera el video! ¡Recupa el video! ¡Disparale! ¡Túpan, túpan! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, me! ¡Me está pegando el Enderman! ¡Voy, te defiendo! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡Ahí está, muerto! ¡El dragón, el dragón, el dragón! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dispara! ¡Disparale! ¡Oh, no, no! ¡Me ha mandado a volar! ¡Otro, otro Enderman! ¡Otro, otro Enderman! ¡No, que me ha mandado a volar! ¡Por qué todo vaya por ti! ¡Te defiendo! ¡Te defiendo! ¡Me matas! ¡No! ¡Vamos, Turbo! ¡A ver si baja y le damos caña a este dragón! ¡Vamos, Turbo! ¡Oh, Dios! ¡Viene, viene, viene! ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Turbo! ¡Dale, Turbo! ¡Dale, Turbo! ¡Dale, Turbo! ¡No puedo pasar! ¡Yo no puedo pasar! ¡Está a mitad de vida! ¡No, no! ¡Que me tira, que me tira, que me tira! ¡No, no, no! ¡Sigo comiendo! ¡Sigo comiendo! ¡Madre mía! ¿Ahora dónde ha ido? ¡Ah, vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sigue disparándole! ¡Sigue disparándole! ¡Vamos, dale! ¡Ahí estamos! ¡He llegado! ¡He tomado un golpe! ¡Dale, dale, dale! ¡Igual! ¡Me estoy dando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Poco a poco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí está bajando la vida un montón! ¡Ostros! ¡Mostros, chumón! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Vienen endermans a por mí! ¡Viene endermans a por mí! ¡Oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Vamos, el dragón! ¡Vamos! ¡Ya queda poquito! ¡Estamos en las últimas! ¡Venga, baja dragón! ¡Baja dragón! ¡Cagao! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Disparale, disparale, disparale! ¡Ahí va! ¡Es complicado, eh! ¡Ahí va! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Cuidado, domi, domi! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Huye, huye, huye! ¡Perfecto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Está nada! ¡Está menos de un cuarto! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Disfarale, difarale! ¡Ahí está, ahí es! ¡Esa es! ¡Qué bueno! ¡Ahí viene el aparel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí lo matamos! ¡Ahora sí lo matamos! ¡Ahora sí lo matamos! ¡Sí! ¡Dale un golpe más! ¡Sí! 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 ¡Nos pasamos! Pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo deja un pulgar por arriba ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!